El tiempo nos desconoció, se apagó el corazón ¿Dónde escondió todo ese amor? No entiendo, no Consorveció mi respiración, se me escapó dentro de tu voz Ya no avanza el reloj, no puedo, no Después de todas las estrellas aunque te abrigue Aquella noche blanca y serena que se fue entre tu piel Tal vez, ¿a dónde fue? Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae a tacho si no estás Se te olvidó que siento en mi interior un eco que no puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más Se te olvidó que ahora sin tu amor mi vida se empezó a apagar ¿Y quién más? ¡Oh reactor chiquitita! Aunque me traje el dolor y trate de esconder mi amor Aunque me haga el fuerte hoy te extraño Después de todas las estrellas aunque te abrigue Aquella noche blanca y serena que se fue entre tu piel Tal vez, ¿a dónde fue? Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae a tacho si no estás Se te olvidó que siento en mi interior un eco que no puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más Se te olvidó que ahora sin tu amor mi vida se empezó a apagar Se te olvidó que yo sin ti ya no puedo respirar Se te olvidó que yo sin ti ya no puedo salir Se te olvidó que yo sin ti ya no puedo crisar Gracias por ver el video.